El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Chicos, toda una vida que habéis compartido con respeto, cariño, tesón y amor. Nos habéis demostrado día a día que la vida merece la pena compartirla con quien amas. Sois todo un ejemplo de amor verdadero, ejemplo de que el amor no solo nos empachita, con el tiempo, emocionada, sino que se revitaliza y a la vista está. Hoy estamos aquí gracias a vosotros. Abuela, porque la sangre no es agua y todos nosotros llevamos un pedacito de vosotros. Y abuelo, no pidas tanto por nosotros, que somos más que afortunados por teneros a nuestro lado. Vamos a disfrutar un día más en familia, con los padres de nuestros padres y nuestros queridos abuelos. En nombre de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, Maite Saicester, os queremos. Gracias. Por sombra. Gracias. Yo sé que lo escribo yo, me menciono yo. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Les estábamos en el lugar para motivar. Que vaya bien, Álvaro. Gracias. Que ademas nosergimiento. Habemos que tiene esto. Gracias. Porque viste ahí,pyronc. No me digan porque la recicl Piça, piante mucho le dar cabello. ¿No? ¿Anillos? No, adelante. Venga y vamos fijo. Venga waspiqui para los vistas. Pues ahí está, aunque os haguéis puesto, os vamos a ventelo. El Señor bendiga a estos anillos que os entrenaste hace 60 años uno al otro y han sido el siglo de vuestro amor y de vuestra fraternidad. Y que esta vianda siga siendo señal de amor. Siga siendo señal de amor con todo el mundo. Y en este momento damos gracias a Dios por todo lo bueno que el matrimonio de hoy genera a su puesto de Dios. Gracias. Gracias Señor por la vida, por los muchos centros de salud y de bienestar que han respetado en nuestros padres. Gracias porque se han querido, se han ayudado y han sido felices. Gracias por todo Señor. Gracias por todo Señor. Gracias Señor a ti y también a ellos por todo lo que por su promedio hemos recibido los hijos y los nietos. Por la influencia de su vida le comentamos y te comentamos el futuro. Dánle Señor gracias, dinámicos y bendiciones. Rojemos a ti. Pues, rojemos, pero vamos a ti. Recordamos también a otras familias que no han tenido la misma suerte que nosotros. Por las familias que no han tenido la misma suerte que no han tenido la misma suerte que no han tenido la misma suerte que no han tenido la misma suerte. Buenas noches. Gracias. con favor con favor con favor que está aquí y a los hombres se ven esta iglesia que se recorre popularmente en el nombre de la iglesia de San Antonio se deja marzo marzocial que es la iglesia de la Iglesia de la Iglesia la iglesia que está presidiendo la iglesia y luego en el momento podéis ver una imagen de la iglesia mucha gente ha estado pintando pintando una imagen de la iglesia de la iglesia de la iglesia hasta la iglesia de la iglesia la iglesia de 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 la Iglesia un saludo de las amigas de la Iglesia de la Iglesia A la que llegan los novios. Y sin casarse. A ver, a ver. A la espalda de Reyes. No, no, ha ido derecho. A la espalda de Reyes. ¿A dónde, mi amigo? ¿A dónde, tu amigo? A la venga, vamos. Qué bonito, el pijacho. Los nietos, solamente los nietos. ¿Qué sería? Uy, se me ha roto el ordenador, no ha arrancado. Vaya por Dios. Los nietos. Gracias.